Precisamente nos han priorizado porque somos un municipio también de frontera y somos un municipio receptor y tenemos mucha población flotante. Tenemos población que transcurre diariamente hasta el municipio de Tumaco, incluso hasta la frontera. Y una población de ciudadanos venezolanos que es bastante amplia en el municipio de Tucres, por tal razón, con la IPS indígena Julián Carlos Sama, la Secretaría de Salud, hemos ya dispuesto los días jueves, que son los días de mercado en nuestro municipio, para que se haga una vacunación masiva en las dos plazas, en la Plaza Santa María y en la Plaza Centro, y asimismo buscando estrategias con la Red de Guardianes de los Años Dorados en los sectores rurales de nuestro municipio, porque la población campesina indígena que habita en esos sectores, principalmente la población adulto mayor, tiene todavía sus recelos para poder vacunarse y con ello garantizar también que podamos tener ese 70% de población vacunada, vamos cerca del 57% ya de población vacunada con las dos dosis y esperamos reforzarla con la tercera dosis ya en los próximos días, con esa ampliación en el Sistema Nacional de Vacunación. Se espera que con esta jornada se logre avanzar en las metas trazadas para alcanzar la inmunidad de rebaño.